Amanecerán en casino, mañanitas provincianas, como extraña el aire de mi pueblo. Amanecerán en casino, mañanitas provincianas, como extraño tu padronal, tu lindos valde de mi miel. Amanecerán en casino, mañanitas provincianas, como extraña el aire de mi pueblo. Amanecerán en casino, mañanitas provincianas, como extraña el aire de mi pueblo. Amanecerán en casino, mañanitas provincianas, como extraña el aire de mi pueblo. Amanecerán en casino, mañanitas provincianas, como extraña el aire de mi pueblo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí en mi pecho tengo un puñal fuertemente atravesado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me has olvidado Adivino en tus ojos que tú ya no me quieres Más no tienes derecho de mirarme así Adivino en tus ojos que tú ya no me quieres Más no tienes derecho a mirarme así Bien si ya no me quieres devuelve mis amores Con la misma ternura que yo te las di Bien si ya no me quieres devuelve mis amores Con la misma ternura que yo te las di Devuélveme si puedes todo el tiempo perdido Que tan tontamente contigo los perdí Devuélveme si puedes todo el tiempo perdido Que tan tontamente contigo los perdí Que tan tontamente contigo los perdí Bien si ya no me quieres devuelve mis amores Con la misma ternura que yo te las di Bien si ya no me quieres devuelve mis amores Con la misma ternura que yo te las di Devuélveme si puedes todo el tiempo perdido Que tan tontamente contigo los perdí Amor con amor se paga siendo verdadero Cariño también se olvida siendo pasajero Amor con amor se paga siendo verdadero Cariño también se olvida siendo pasajero Música 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 Música